1, 2, 3, 4 Sigo buscando, pierdo el sueño Y me vuelvo a despertar Y si no encuentro el silencio Que me guía al caminar Ay, ay amor, no me abandones Que por ti yo pierdo el sueño Y sin vos no puedo seguir Ay, ay amor, no me abandones Que te busco en mis sueños Y al final estás ahí Yo no entiendo cuando hay ruido No te deja escuchar Pero a veces son mis gritos Porque no sé dónde estás Ay, ay amor, no me abandones Que por ti yo pierdo el sueño Y sin vos no puedo seguir Ay, ay amor, no me abandones Que te busco en mis sueños Que por ti yo pierdo el sueño Si al final estás ahí Ay, ay amor, no me abandones Ay, ay amor, no me abandones Que por ti yo pierdo el sueño Y sin vos no puedo seguir Ay, ay amor, no me abandones Ay, ay amor, no me abandones Que te busco en mis sueños Y al final estás ahí Ay, ay amor, no me abandones Ay, ay amor, no me abandones